Bienvenidos al informe semanal de bonos de Argentina traído para usted por Puente. Los bonos soberanos en dólares cayeron un 8,5% en la semana, ubicándose en 45 dólares promedio, influenciado principalmente por razones idiosincráticas. Dentro de los bonos soberanos en pesos se vieron resultados negativos con caídas promedio de 0,3%. Los bonos duales vieron subos promedio de 1,1%. La curva CER vio una caída promedio de 0,1%, pero con suba en los títulos de largo plazo. La letra capitalizable en pesos a enero cerró con un rendimiento de 63,8% anual. La semana entrante, el Tesoro realizará una licitación el día miércoles. Los instrumentos a licitar se anunciarán el día lunes a última hora. Los bonos provinciales vieron subas promedio de 0,1%. El bono de la provincia de Buenos Aires, PBA 37, vio una caída de 7,5%. Esta caída del PBA se vio influenciada por los movimientos vistos en los títulos soberanos. Toda la información está aquí. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en puentenet.com